Sueñame, sueñame Quintana Roo Sueñame tal como soy un juclar de mi hoy soñador Sueñame, sueñame Quintana Roo Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel Como el buen tequila hecho en arancas o toda la miel de Yucatán Y en aguas calientes tres hiladas o lana tejida en Teotitlá Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te mueve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Sueñame, sueñame Quintana Roo Sueñame Quintana Roo Sueñame tal como soy un juclar de mi hoy soñador Sueñador 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 ¡Gracias!